La icónica marca americana Ram es una de las marcas representadas por el grupo Garden. En el Salón Internacional de Detroit fue presentado su modelo Ram 1500, que sorprendió gratamente por su nivel de eficiencia y de tecnología. La nueva Ram 1500 es ahora más eficiente gracias a su nueva aerodinámica. Ahora ya incorpora un spoiler eléctrico en el paragolpes delantero y una parrilla activa. Y además se ha reducido su peso total en 100 kilogramos. Ram 1500 modelo 2019, una pick-up más ligera, tecnológica y atractiva. De un primer vistazo ya es evidente que la Ram 1500 luce un nuevo aspecto, más musculoso y moderno, con una parrilla de nueva factura. Pero los cambios más importantes no están a la vista, como la dieta a la que ha sido sometida para adelgazar algo más de 100 kilogramos, lo que permite una mayor capacidad de carga y también un menor consumo de combustible. La nueva Ram 1500 es más eficiente y en ello contribuye en gran medida su aerodinámica. El modelo monta en esta edición un sistema de aerodinámica activa, contando con un spoiler eléctrico en el paragolpes frontal y una parrilla activa. La altura ha sido rebajada, estando la carrocería ahora 2,5 centímetros más cerca del suelo que la de su predecesor. La marca anuncia para su gama mecánica un motor de 3.6 litros V6 Pentastar que desarrolla una potencia de 305 HP y un par de 365 Nm. Otro bloque disponible es el V8 de 5.7 litros Gemi de 401 HP. En ambos motores puede estar presente un nuevo sistema, el denominado Mile Hybrid eTorke, opcional en el V8, tecnología que se compone de un motor eléctrico que trabaja como alternador y motor de arranque. Ayudado de una batería de ión litio de 0,43 kWh, este sistema desarrolla un extra de 122 Nm en el motor V6 y de 176 Nm en el V8. La tecnología está muy presente en la RAM 1500 modelo 2019 y es que a lo que anteriormente mencionábamos hay que sumar un sistema de desconexión de cilindros. Además, ahora cuenta con una pantalla táctil UConnect de 12 pulgadas, un equipo de infoentretenimiento que ha mejorado en su funcionamiento. Las ayudas a la conducción también ocupan un puesto destacado, con cámara de 360 grados, control de crucero adaptativo o freno precolisión, por mencionar solo algunos. La nueva RAM 1500 debutó en el salón del automóvil de Detroit 2018, haciendo énfasis en el ahorro de peso en un esfuerzo por aumentar la economía de combustible. Pero RAM también ha llevado las cosas un poco más allá, introduciendo un sistema híbrido destinado al mercado masivo. A primera vista, la RAM 1500 se ve bastante similar a su predecesora, quizás solo diferenciadas por un nuevo conjunto de faros. Los diseñadores también sintieron la necesidad de llenar el enorme espacio de la rejilla con una variedad de formas extrañas y unas letras RAM que probablemente puedan verse desde el espacio. Todas las versiones de la RAM 1500 son ligeramente más largas que antes, lo que crea más espacio interior. Pero la nueva camioneta también es 225 libras más liviana que su predecesora. Los componentes de aluminio como el portón trasero, soportes del motor, sección central del eje delantero, suspensión delantera, transmisión y mecanismos de dirección, más un puñado de otras piezas compuestas ayudan en esto. Los que busquen el máximo desempeño fuera del asfalto tendrán disponible una versión Rebel con la suspensión elevada, llantas de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno, amortiguadores bilstein, argollas para remolcado, diferencial trasero bloqueable y elementos estéticos para reforzar su robustez. Un paquete 4x4 off-road permitirá a los clientes equipar gran parte de todo este equipamiento en el resto de modelos de la gama. Según la marca, el interior de la nueva RAM 1500 es nuevo al 99%. Hay más espacio para los pasajeros y la carga. Bajo el asiento trasero, por ejemplo, hay compartimientos de carga que pueden albergar objetos de hasta 1,2 metros de largo y también son más grandes los huecos portaobjetos de todo el habitáculo. ¡Gracias!